Un legado maravilloso, ¿no? Fuentes de agua limpia, donde bebé, pero para mí si alguien ha sido especial hasta, bueno, hasta límites insospechados, ella sí, aunque era sevillana malagueña de adopción, ella es mi queridísima, la difetriana, y que aunque... Yo siempre la tengo presidencia en mi día a día, en mis mejores y en mis peores momentos, porque para mí fue muy especial no solo como artista, sino como persona. Hoy la he tenido y la tengo todavía más cerquita, aún si cabe. He podido reliar mi cuerpecito en uno de sus mantones y yo creo que me ha dado... Estaba un poquito hasta emocionada, ¿no? Porque es algo muy especial. Y yo creo que, como siempre suelo hacer, esta parte que me toca la voy a despedir con otra de sus maravillosas canciones, en homenaje a ella. Además, luciendo esta peineta aquella alusión y suya, que Marika, allí donde esté, ¿qué te voy a decir? Que Tres puñales he comprado. Tres puñales he comprado. Tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales, para que me des la muerte. Tres puñales he comprado. Tres puñales he comprado. Tres puñales. Y que si adentra en la sangre Como una rosa Tres puñales He comprado Tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales Tres puñales Para que me des La muerte Tres puñales Me dio presiente De algo sin primavera Un árbol De venas verdes Tres puñales Tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales Tres puñales Tres puñales Tres puñales Tres puñales Acero frío Paz y valentía Paz y valentía Paz y valentía Paz y valentía Tres puñales He comprado Tres puñales Para que me den la muerte Tres puñales Tres puñales Tres puñales Para que me den la muerte La muerte Tres puñales Tres puñales Tres puñales